Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Adivinando Rangos, sección del canal donde ustedes envían clips al Discord. Mi editor se encarga de agarrarlos, ponerlos un rango después de unos segundos, y yo tengo que adivinarlo. Adivinarlo, ¿no? Como que no es una obligación. Pero bueno, hoy confío en que voy a estar bastante bien. Díganme ustedes qué opinan, si piensan que voy a adivinar todo y si piensan que no voy a adivinar un carajo prácticamente. Así que nada. Ok, tiene la foto de Papi Klau. Ok, fue un buen transfer. Gran jugada. Estoy en Trascendente 3 o en Mortal 1 porque hizo cosas que me sorprendieron. Bueno, vamos a decir Mortal 1 porque tiene la foto de Klaus. Arrancamos bien. Le va a dar Trascendente 3, pero la foto de Klaus agarpa unos puntitos. Ok, Operator, buen flea. Buena corrección, mejor dicho. Marca el tercero. Las composiciones, estoy viendo las composiciones. Que haya saves de los dos lados no me gusta. Tiene un colgante de oro. Pero no me fío de los colgantes yo. Ok, termina el clip. No hay ace. Disparó bien. Corrigió bien. Mató al último y se tepeó para quedarse seguro. Vamos a decir que es Platino que mejoró. Platino 3. No mejoró un carajo. Al final el colgante no mintió a la pasada. No, el 4 con Klaus, se cura. No, ¿cuánto me van a dar? Ok. Cuando la habilidad y la suerte se ponen de acuerdo, pasan estas cosas. Amigo, querido, vos también vas a hacer oro. Vas a hacer oro 2 vos. Bueno. Dispara dos balas moviéndose para los costados. Buen indicio, sé lo que yo sé. Uy. 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 Mira, tensa. Uy. Está chiteado. No, tiene que ser ascendente mínimo. O sea, realmente... Vamos a decir ascendente 2. Porque quiero poner un punto medio. Pero podría... No, claramente no. Ni yo me lo creo, ni ustedes se lo creen, ni nadie se lo cree. No, eso no es plata. No es plata. Me peleo con el que quieran. No es plata eso. Mañana le hago un uno de una Mike Tyson. Pero no es plata eso. Estoy... No, quiero seguir. Me siento vulnerado. Los platas juegan a... Claro, este también es plata, ¿no? Estoy orgulloso de ver el nivel que tiene la gente que me mira. Estoy muy orgulloso de ustedes, chat. Quiero que lo sepan. Si estás escuchando esto en este momento y sentís que nadie está orgulloso de vos, yo estoy orgulloso de vos. Bueno, uso de los recursos. Sabe que es tu 9-2. El compañero le tira una cal importante. Creo que voy a estornudar. Uy, lo intenta faquear. Ok. Uy. Pueden agar los culiados, güey. No, esto... A ver. Diamante ascendente. Diamante 3. Ascendente 1. Ay, no le pego un rango. Uf. Uf. Rata no más cayó. Dale. Ok. Bien. Bueno. No sé. O sea, tengo que empezar a... Voy a tener uno más abajo de lo que pienso. Si hubiera hecho ascendente, ahora voy a decir Diamante 1 de nuevo. No. Es una broma de mal gusto esto, gente. En realidad no es un video adivinando rangos. Esto es una broma para videomatch. No sé qué es esto. No, no, no. Estoy triste. ¿Qué parada? ¿De qué año es esto? ¿Por qué tiene un clip de un Pearl? ¿Es una normal? Ah, puede ser una normal. Tiene sentido. O la... No, es una custom. ¿Qué es esto? Está el ISO. El ISO estaba en el... Bueno, salió Pearl. No me acuerdo ahora. Un enemigo remaining. Che, me colgué mirando el clip, pero disparó muy bien. No tenía skin. Era una normal, ¿no? No sé. Era viejo. Platino, 3, 2. ¿Cómo puede ser que la gente en plata dispare también? Estoy triste. A ver, compañero Itachi. Nada, se mueve bien. Corrige bien. Aimea bien. Este muchacho es Immortal 100%. Vamos a decir que es un Immortal 2. Para poner un intermedio. Pero se movió bien. Disparó bien. Corrigió bien. Y buscó la Ace. Immortal 3. Bueno, fue lo más cerca que estuve. Adivinó un rango, creo. ¿Qué pasa? Escriben el... No, es que esto sí es plata. Y yo le voy a dar bronce. Y va a ser plata. Acuérdense de mi palabra. Ok, chat. Voy a decir que esto es bronce. Si es plata u oro, voy a quedarme mirando la cámara dos segundos fijamente. ¿Ok? Esto es bronce 2. No, no. Ay, decime que te hiciste el K. No, para nada vi que un Gecko te estaba poniendo una. Immortal 1 también. ¡Uy, muy buen nivel! Uf. Hermoso, hermoso. Simplemente hermoso. Estamos remontando. Estamos remontando la situación, muchachos. 1 B5. Bueno, 1 B4. Mata el primero. 311. Corrige. Esto no es bronce. Esta es Radiant. No, ahí ya bajaste Immortal. Colgante de oro. Che, creo que hizo todo muy bien. Me parece que el tipo podía llegar a ser un Radiant. Pero por el último movimiento... Bueno, no, vamos a decir Immortal 3. No le quiero dar al Radiant. Bien. Sentí algo en mi corazón que me decía... Che, muchos Immortal. Mucha gente buena que está eliminando rangos. Mucho nivel. Hasta los platas tienen nivel. Parasite. Parasite. Se fueron para ver. Creo que parece que estaba acá. Estoy analizando varias cosas. Entre todas ellas, el Crocker Placement. Es como... Está bien, pero no me termina de cerrar. Cómo lleva la mira. Deja muchos gaps abiertos. Bien. Tal vez te convenía primero hacer una de ellas agarrada en el aire. Buena baja. No es Immortal. Tampoco es Ascendente. Creo que es un Diamante. Que tuvo una buena jugada. Vamos a decir que este muchacho es Diamante 1. Bien. Bien. Perdón por bajarte dos divisiones. Vas a subir. Te prometo. Vas a ser Ascendente pronto. Mejora tu Crocker Placement. Uy. Creo que le dije mal. Mira, mira. Bueno, eso no fue culpa del del todo. Eso sí fue culpa del del todo. Ah, vos jugás de Sheriff. La banda no es tu tipo. Ok. Entiendo. Yo también soy eso a veces. ¿Estás como laggeado? ¿O es idea mía? ¿No sienten que salen las cosas tarde? Ok. O sea, tenías la mira abajo. Tenías la mira al pecho. Si te das cuenta. Si pasa en el frame. Él estaba apuntando acá. Pero sin embargo. Con el movimiento. Y apuntar arriba. Ok. Esto es plata. Esto sí es plata. Verdadero. Plata 2. Verónce 3. Muy cerca. Buena primera baja. Fina. Reacción. Te lo esperaba. Buen Crocker Flacement. Vuelves. Un modo de dudosa presencia. Pero para el TP que tiró. Creo que se encuentra bien. Para que los compañeros puedan pasar. Bien. Buen uso. Me gusta como estas son de los recursos. No. Amasó. Este muchacho me gustaría también darle al inmortal. Ascendente 3 de todas maneras. No tengo ningún motivo para no arte inmortal. Es que hay muchos inmortals. Uy. No. Pero soy un sorete. Ey. Al último. Te pido perdón. No te quise dar al inmortal. Porque pensé que ya habían habido muchos inmortal. Y que no iban a haber más. Y quise decir Ascendente 3. Pero sí. Si jugabas. Usaste muy bien los recursos. Y disparaste bien. Y el Crocker Placement estaba todo bien. Así que. No tengo dudas de que eso es radiante. Simplemente soy un. Hijo de p***. Y hasta acá. Adivinando rangos de esta fecha. Mucho nivel. Che. Los platas. Todos los días me sorprenden. No puede ser que se hagan esas jugadas. Y de la nada me sale un cartelito que dice plata. Estoy. Estoy tonto con los adivinando rangos. No. No puedo adivinar más de lo que no adivino hace bastante tiempo. Pero bueno. Ya van a venir las buenas muchachos. Perdonan los que confiaron. Los que pusieron ahí en los comentarios. Sabes que ya sí confiaba en vos. Les pido perdón de una mano en el corazón. Y estoy orgulloso de ustedes. Son muy buenos todos disparándose. Gracias por ver el video. No olvides de suscribirte. Darle me gusta. Y si querés participar en una edición siguiente. Manda tus clips al Discord. Chau gente. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!